Decenas de miles de personas abarrotaron la madrileña plaza de Colón para protestar contra la derogación de la doctrina Parot. La presidenta de la VT Ángeles Pedraza criticó al Tribunal de Estrasburgo, al magistrado Luis López Guerra y a la Audiencia Nacional. Sin embargo, no hubo críticas al gobierno. Sí lo hizo Jaime Mayor Oreja, que aseguró que el mal llamado proceso de paz no termina aquí, porque la negociación dijo va a continuar. En apoyo a las víctimas estuvieron también Ignacio González, Ana Botella y Esperanza Aguirre, que abogaron por no negociar con los terroristas, palabras por las que recibieron una gran ovación. Es una obligación moral de todos, estás detrás de todos ellos en estos momentos en donde hay un cierto desánimo como consecuencia de estas resoluciones judiciales que respetamos pero que no compartimos. El relato de la historia del terrorismo hay que escribirla con vencedores y vencidos. ¿Qué tenemos que hacer? A mi juicio no negociar con los terroristas, eso de ninguna manera. ETA tiene que dejar las armas. Ha dejado de matar, pero no podemos permitirle que obtenga victorias en otros campos. Los vicesecretarios del Partido Popular, Esteban González Pons, Carlos Floriano y Javier Arenas se llevaron la peor parte al ser criticados y abucheados al grito de traidores por los asistentes a la manifestación. Las víctimas les pidieron justicia que no cedan ante ETA y preguntaron dónde estaba Mariano Rajoy. Los tres vicesecretarios dijeron a los medios que el Partido Popular siempre ha estado y estará al lado de las víctimas y calificaron la sentencia de Estrasburgo de humillación. La sentencia ha sido una humillación para las víctimas. ¿No cree que se podía hacer más? Bueno, nosotros yo creo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy, que es estar con las víctimas y hacer nuestro trabajo como el que ha venido haciendo la abogacía del Estado. ¿El Partido Popular hace algo de autocrítica? El Partido Popular ha estado y estará siempre con las víctimas. Lo vamos a seguir demostrando a diario. Estás demostrando todos los días. Por eso está ahí. Está ahí el hombre retranqueado en Andalucía. No deja que nombren a nadie sucesor. Mariano tampoco nombra a nadie. El PSOE se sale en las encuestas cuando debería estar medioso en la cárcel por los seres. Y este ahí, no, estamos siempre con las víctimas, sí. Pero algunas veces al lado y otras veces es como ahora apuñalándolas por la espalda. ¡Qué genio!